El nuevo tanque de reserva de agua potable localizado en Ludo, que debía ser inaugurado en el mes de junio. Sí, de lo que es del tanque que está construido ya en la vía Ludo para abastecer a las zonas de San Juan de Pambadal, Pambadal y San Vicente, ya está concluida la obra, se le estuvo haciendo revisiones la semana anterior a ver cómo está, sea para poder hacer incluso la recepción, se estuvo calibrando las válvulas para poder enviar el agua y esta semana justo más luego vamos a hacer ya lo que sería probar cómo estaría el tanque funcionando y las redes. Esta semana son de comprobaciones. Es decir, aún no se inaugura como se ofrece el 24 de junio, que se lo haría. Sí, sí, bueno, hubo inconvenientes, algunas situaciones incluso personales, entonces no se lo pudo continuar para seguir haciendo las pruebas. Los tanques de reserva de agua potable para Girón en El Chorro, que permanecen sin seguridades y de fácil acceso para cualquier persona. Sí, cuando me enteré de que había este inconveniente, que para nosotros no era porque nosotros teníamos estos tanques siempre con candados. Para poder ejecutar esta obra que se hizo del tanque de vía Ludo, se dio facilidad para que puedan entrar el contratista y poder hacer los trabajos. Hay incluso, hayan visto que se bajó la malla, cual ya se lo tiene que ir reponiendo esta semana, que se está haciendo ya en los recorridos para hacer la recepción de obra, que la tienen que reponer. Entonces no es que estuvo esto desprotegido, sino se abrió la puerta y se bajó la malla, para que pueda ingresar una máquina y poder hacer la excavación, ya que hay, son excavaciones casi de más de dos metros que se la tuvo que realizar. Y la mejor manera en este caso fue bajar la malla de lo que es el tanque que estaba protegiéndole, para que pueda ingresar una máquina. Bueno, pero al momento continuo eso, ingeniería, son algunos meses. Sí, eso le digo, estamos ya revisando para hacer la recepción de la obra y esto se lo tiene que reponer la malla.